Justamente, señor director, madre dice, no puede más con un hijo ladrón que tiene y pide ayuda a las autoridades. Compartimos las imágenes. Buenas noches. Yo soy la madre de uno de los niños que ustedes subieron el video que se estaba robando un motor. Mi hijo de la gorra. Anoche, en eso de las 11 de la noche, trajo otro motor. Fui a la policía y he ido dos veces a la policía. He ido a la procuraduría infantil, he ido a Conani, he ido a niños y niñas adolescentes, he ido a niños con problemas de adicciones. He andado el mundo pidiendo ayuda. Hoy lo apresaron con el motor que yo misma fui al cuartel a llevarlo. Y ahora fui como eso de las 5 de la tarde a llevarle algo de comer, porque aunque sea un ladrón, es mi hijo, es mi hijo. Y es un niño que yo creo que si me ayudan puede cambiar. Yo soy madre soltera porque su padre murió cuando yo estaba embarazada. Mi hijo nació el día de los nueve días de su papá. Es una situación un tanto difícil, pero las autoridades pueden ayudarla. Buscarle una salida a esto. La madre por lo menos no es apoyadora. Ah, es la que ha ido a llevar los robos, que la ha llevado, no lo ha apoyado. Y como es una madre, le lleva su comidita en los momentos que está preso. Ahora lo quieren soltar, dice ella. Vámonos inmediatamente con otro caso que nos envían en el día de hoy. Empresa de Licea y Almedio sigue parqueando furgón en el medio de la calle. Se llama Big Frex. Vámonos inmediatamente con las denuncias que nos envían desde Licea y Almedio. Dos locales. Uno para hombres y otro para mujeres. Para los que se decidan a desafiar las autoridades. Después que yo he hecho el anuncio de que en la vega no vas a haber teteo. O sea que nosotros vamos a estar vigilantes, observando. Ya todas las autoridades estamos a una para llevar a cabo el gran trabajo que necesitan. Bueno, esas fueron las declaraciones del general Ten que dijo no hay teteo en la vega. Si acaban los teteos en la vega, atención lo vegano, cero teteo. Dice el general Ten que no le va a permitir realizar teteo a nadie en la vega. Se acabaron y ustedes saben cómo es el general Ten. No respeta rango, no respeta funcionarios, no respeta a nadie. Si usted está violando la ley va preso. Vámonos entonces. Ahora sí, señor director, con lo que está haciendo la empresa Big Frex en la carretera Santiago Licea. En frente al seminario San Pío 10, la gente denuncia que parquean los furgones en el mismo medio de la carretera. Usted tiene las imágenes y las compartimos. Vean esto ahora. Estos son dueños de la calle ahora. Dale, dale. No, pero para que lo vean. Estos dueños de la calle vienen y parquean el furgón en el agua. Vean la más parece el furgón. Vean donde lo dejaron parado. Esa es esta, Lera. Bueno, le seguimos haciendo el llamado al dueño de esta compañía Big Frex para que tome carta en el asunto a la mayor brevedad posible. No es que cierre el negocio, no es que lo traslade, pero por lo menos búsquele una solución, porque ahora mismo que no ha sucedido nada, gracias a Dios, pero eviten de que suceda algo ahí y que se vea esta compañía implicada en un caso lamentable y que no haya necesidad de que se pierda una vida importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!